Tengan todos muy buenas noches, fieles de las arenas de las 64 casillas. Yo sé que ha pasado un tiempo desde el último vídeo, yo sé que ha pasado un tiempo desde que el speedrun terminó, pero hoy tenemos algo bueno que ha comenzado en este día y con este capítulo, que es una serie de seis vídeos sobre la defensa en Inzowich, sobre la cual en mis épocas de juventud ya he grabado algún vídeo que pueden revisar después en el canal. Por ahora vamos al asunto de este vídeo que es cómo derrotar a estas expansiones rápidas de peones, especialmente esta que vemos en pantalla. Ahora me gustaría mostrarles qué es la defensa en Inzowich, para el que no lo sepa, cómo se llega hasta esa posición y qué hacer una vez que llegamos hasta acá. Vamos desde el comienzo, la defensa en Inzowich se da después de E4 y caballo C6 de las negras. En este caso el blanco puede hacer jugadas como caballo F3, caballo C3 o también D4, que es la que veremos hoy porque todas juntas estudiar no se puede, hay que ir por partes, dijo Jack. Entonces el negro en este caso juega E5 según mi recomendación y según la manera que yo tengo de jugar la defensa Inzowich, cuyas estadísticas pueden ver en mi perfil de chess.com. Ahora bien, contra E5 nuevamente el blanco puede hacer diferentes cosas, por ejemplo jugar caballo F3 y pasar en una apertura escocesa, puede jugar C3 que es más rarita, puede capturar, que también vamos a analizar específicamente esta captura en esta serie, pero lo que quiero ver hoy es esto, cuando el blanco juega D5 siempre jugamos caballo C, E7 con negros y acá el blanco puede elegir entre caballo F3, C4, caballo C3, inclusive hay algunas variantes con algunos trucos que el negro puede ganar muy rápido, por eso le recomiendo que vaya a los otros videos de teoría después de ver este. Y al asunto de hoy, en este caso, vamos a ver F4, este avance del blanco que se está poniendo un poquito ambicioso, nos quieren comer el peón o avanzar, pero está dejando ciertas debilidades, por ejemplo en la diagonal E1-H4 que es esta de acá, vemos que ya el peón F no está, que también hay una ausencia de desarrollo de piezas, es decir, este caballo no defiende el peón central, el alfil tampoco está desarrollado, ni siquiera este caballo está en F3 para evitar un eventual jaque y todo esto nos permite con negras hacer la jugada caballo G6. Contra caballo G6, el blanco va a tener diferentes maneras de jugar, por ejemplo, la captura F por E5 es una opción, aunque pésima a decir verdad, ya que después de este jaque, vemos que tanto con la jugada G3 como rey E2, bueno, dama por E4 seguiría siendo jaque, seguiría capturando material y caso que el blanco juegue rey D2 contra dama por E4, ambos peones centrales están amenazados, el rey del blanco está en una situación delicada y peligrosa, no se puede jugar esto, no se puede, entonces F por E5 directamente va a dejar al blanco, como vemos ya por de pronto en una posición con un punto de ventaja, un poquito menos tal vez, pero este jaque entre humanos es muy fuerte porque las dificultades que va a tener el blanco para sobrevivir con este rey en D2 no van a ser pocas. Además de F por E5, la otra opción que parece más razonable es F5, sin embargo, el negro de todas formas con dama H4 jaque puede conseguir ventaja. Vemos que contra jugadas como G3 o rey E2, simplemente dama por E4 va a seguir siendo jaque y después por lo menos me voy a poder comer el peón de F5 que van a ser dos peones de más, por lo menos, si es que no me jugaje 3 y contra este jaque me viene mejor comer la torre y sacrificar el caballo. Comer el peón igual contra dama E2, por ejemplo, para evitar complicaciones, también está bien, pero la torre se puede comer, haga lo que guste, ambas son correctas. Ahora bien, la jugada crítica en este caso sería rey D2, porque si el negro simplemente empieza a capturar peones, el blanco captura el caballo, captura este peón con jaque, el rey blanco se va, cambiamos la dama para poder recuperar en G6, realmente la posición que queda después de esta simplificación para el negro no es mala. Vemos que tiene 3 peones por la pieza, en cuestión material son 3 peones centrales, de los cuales uno está libre y no se confundan con esto, especialmente los jugadores de rating más bajo. Un caballo vale 3, un peón vale 1, pero 3 peones, a pesar que valen 3, no es lo mismo que tener un caballo. La mayoría de las veces es mejor tener la pieza, por ejemplo, un caballo o un alfil, en lugar que su equivalente en puntos en cantidad de peones, porque un caballo te va comiendo un peón, te come el otro, actúa con otras piezas. En esta posición en particular, como vemos, la computadora da un equilibrio aproximado y se puede jugar. Se puede jugar porque el negro también va a ir avanzando sus peones centrales, por ejemplo, si el blanco desarrolla, el negro avanza, si el blanco desarrolla el otro caballo, juego F6 para controlar ingresos, y nada ni nadie va a evitar que el negro se expanda en el centro. En esta posición en particular, se puede jugar y está más o menos equilibrado, pero la mayoría de las veces es mejor la pieza. Dicho esto, retrocedemos hasta el momento en el que el negro juega dama por E4 para informarle al espectador que existe una jugada mejor, que es caballo F6, donde si el blanco hace lo primero que se le ocurriría a cualquier ser humano, que es jugar F por G6 y comer el caballo y después resistiremos, bueno, la verdad es que mucho no resistiremos después de caballo por E4 jaque. Observamos a simple vista que después de rey d3, caballo F2 doble y en las rocas al rey, a la dama, y voy a haber ganado material por lo menos. Otras opciones para salir con el rey. La jugada rey e3 es bastante delicada porque permite el ingreso de alfilandrio de las negras con jaque contra rey d3 ahora, de vuelta por lo menos el doble, es decir, si el blanco de vuelta decide jugar rey e3, rey d3, de vuelta voy a tener caballo F2 jaque. Y si se va, por ejemplo, con rey e2 y ahí juego dama F2 jaque y después doy otro jaque por acá, hay una figura muy bonita después de rey e2, que es la siguiente. El negro va a dar este jaque para dejar libre esta casilla para la dama. Así, observen el jaque de caballo para liberar la casilla al mismo tiempo que se gana un tiempo, valga la redundancia, y contra H por g3, dama e4 jaque, en este caso el blanco puede o mover el rey o jugar alfil e3. En ambos casos, dama e3 es un premú porque contra cualquiera de ambas esto es jaque mate. Bien, entonces volvemos al punto de inflexión cuando el blanco juega F por g6 en este momento y el negro juega caballo por e4 jaque. Dijimos que rey e3 no se puede porque nos dan un doble. Dijimos que rey e3 también es fea por alfil c5 jaque con mucha iniciativa. Entonces será rey e2. Y ahora el negro tiene este jaque en f2 que obliga al blanco a venirse más para adelante y ahora después de caballo c5 jaque vaya a donde vaya el rey blanco lo perseguiremos a jaques. Así nos cueste material. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si el blanco juega rey c4, en este caso b5 jaque. Y no vas a tener demasiado para hacer. De hecho, la computadora aparece acá M14, que significa que el negro va a dar jaque mate en 14 jugadas caso que el blanco se defienda de la mejor manera. Básicamente, vamos a ver un poquito con el módulo las opciones. Principalmente, si no captura. Si captura torre b8 jaque, ya vamos viendo que cuando el rey regresa para c4 aparece el fila 6 y después aparece un mate por acá que te están sacando la foto, pero por todos colores. Tienes el rey cortado por todos lados. Entonces, bueno, tal vez no comerse el peón. Tal vez decir, bueno, juego rey c3. Pero aún así, como dijimos antes, lo perseguimos a jaques, que es la base de la iniciativa. Si yo te mantengo ocupados con jaques, vos siempre tenés que responder en consecuencia de lo que yo estoy haciendo. Y si todas tus jugadas son de rey, en algún momento va a salir mal. Por ejemplo, ahora, después de b4 jaque, si rey c4 puede aparecer ya este jaque de al fil. O si definitivamente comes el peón. Después de este jaque, inclusive cualquier jaque de caballo es descubierto. Acá le gusta torre por b5 jaque, también le gusta. Para después, me imagino, dar este al fil a6 jaque. Vean dónde está el rey blanco. Esto no soporta el menor análisis. Hay que darle mate y ya estaría. Ahora, vamos a hacer una recapitulada total. Vamos a pasar nuevamente la variante. E4 caballo c6, d4 e5, d5 caballo c7, f4 y caballo g6. Ahora bien, dijimos que contra f5, de todas maneras, se puede dar este jaque. No hay ninguna fórmula para que el blanco se salve. La última que tal vez nos quedaría por ver sería que pasase contra este jaque. En lugar de venir a c4, el rey blanco viene para c3. Contra lo cual, caballo a4 jaque es una jugada muy fuerte. ¿Por qué? Si el rey vuelve a d3, hay un bonito mate en 3. Que me gustaría que usted, fiel de Kai, zapare el video y lo descubra. O, la verdad, lo puede mirar después. Es porque, no se lo voy a decir, m3, el negro tiene mate en 3 en esta posición. Se los dejo de tarea, escríbanlo en los comentarios y ayude con el algoritmo. Ahora bien, otra situación después de caballo a4 jaque es si el blanco juega rey b3 en este caso. Entonces, después de dama b6, vemos que caso que se capture el caballo, dama b4 va a ser jaque mate. Defendida por este alfil. Contra lo cual, el blanco básicamente tiene que seguir paseando para c4 y tiene que seguir siendo expuesto a una serie de jaques. Inclusive, hxg6 ya es una jugada que a la computadora no le desagrada porque también intenta poner la torre en juego. Y como podemos ver, hay 5 puntos de ventaja. En definitiva, este avance rápido para el blanco no es de las cosas mejores que se puede hacer contra la defensa. Y después de f4, posiblemente contra caballo g6, la mejor opción que tenga el blanco acá, viendo lo que vimos, que avanzar o capturar está mal, sea decir, bueno, jugaré caballo f3, me defenderé, que me coman el peón. Y ahora sí, intentar dama d4, tal vez para tener alguna compensación por el peón, que eventualmente inclusive podría llegar a recuperar. Pero, como dijo Fischer, los gambitos son para aceptarlos. Los peones primero me los como y después que el rival justifique por qué lo sacrificó. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Es el primero de una serie de 6 capítulos sobre defensa Linzowich, en los cuales vamos a tratar diferentes temas como este de hoy, que fue cómo derrotar a este avance rápido de peones, a este avance desmedidamente ambicioso, cuya ira de Caixa recae sobre él. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!